El Pleno de la Junta Central Electoral instruyó a la Dirección de Inspectoría y a la Consultoría Jurídica de la Institución investigar el video que circula en las redes sociales donde se muestra una mochila de las que entrega el Ministerio de Educación con el nombre de la Fundación de la Diputada Lucía Medina. Ella gritó. Ya va a mayores eso. Ya la Junta mandó porque hay una ley que prohíbe el proselitismo a destiempo. La campaña adelantada. Y eso es politiquería barata. No es de campaña adelantada porque ella no puso su fundación. Pero además lo que se está hablando es... Fundación, su política. Además de eso, el uso es de los recursos del Estado. Cuando usted está usando un recurso del Ministerio... El recurso del Estado para ser política. Sí, o sea que hay dos cosas también. Un delito. Es un delito que usted está cometiendo. Pero ella gritó, señor. Y todos los diputados de todos los partidos, incluyendo nuestro amigo de Santiago, del PRM... Díaz. El Calvito de aquí, amigo mío, de la zona 3. Usted que lo conoce a todos. No, no, no. Ulises. Ulises lo vi diciendo que él está conforme con lo que ella dijo. Porque al final todos están ahí. Son diputados. Son diputados todos. Máximo Cat. Le dieron media hora para que se desahara. Yo la veo bien. Vi ahí. Media hora cuando los turnos son de 10 minutos. Le dieron media hora. Y al final dice Camacho, Radamés Camacho. Y a los otros diputados y diputadas que se sientan afectados en su dignidad y en su honor, le voy a dar el mismo trato. El mismo tiempo para que vengan a defenderse. Usted no le va a dar. Debió darle una hora. No es la hermana del presidente. Yo vi una parte del video donde ella decía, yo no necesito eso. Yo soy hermana del presidente. Yo le di a una gente que me la da. Y es verdad también. Pero viendo los diputados al lado, había uno, un gordo, que estaba al lado de ella. ¿Qué hacía? Roncando. En el otro lado estaba Máximo Cat. Le voy a traer a... Que no creía. Y después estaba Hito. Hito Bisonó. Yo me estaba fijando de eso nada más. Hito Bisonó hacía. Última llamada y nos vamos. Saludos. Buenas tardes, jóvenes. Buenas. Adelante. En verdad me da risa la decisión. La... Manda. Que me da risa la decisión de la Junta. De mandar a investigar. Mandar a investigar el video. Sí, el videíto. No el hecho. El videíto. El video. A ver si el video... El video. La autenticidad del video. Sí, sí. Qué rastreo. El presidente de la República. Los diputados. La diputada Yomaira. Y todos sabemos que eso es prevaricación. Sí. O sea, siempre van a investigar. Gracias, hermano.